Amor le vamos a guardar ¿Vienes con tu bololo ahí? ¿Buen rey? ¿Vienen juntos andando almorzando juntos? ¡Rico, ¿no? Ay, ¿quieres pensar? Estabas tan linda Ay, qué románticos ¿Cómo pueden decir que terminaron? Cuando hay amor, qué bueno que existan Yacen tan bonita pareja Imagínense si todos los días llegan y se van juntitos Solo coincidencia que llegaron Siempre llegamos juntos Siempre llegamos juntos Siempre nos vamos juntos y llegamos juntos Vamos, voy a saber, eso es puro amor Pero Rodrigo, no me entregue tanta información, oiga Deje algo para la intimidad Amor libre todo el rato Aunque se acuerda que andaban diciendo que la Domi andaba con Álvaro Gómez A mí me tinca que era todo una gran mentira No sé qué te puedo decir, yo tengo 40 minutos para almorzar Estoy grabando una teleserie con ella Salimos, y no solamente con ella Salí con más colegas a almorzar Al frente del canal No te puedo dejar de reconocer que sí me da lata Porque aquí, no sé, a mí me da lata estar expuesto así de esta forma Si yo no gano nada, ¿cachai? Ven, si a muchos les encanta inventar cosas Si yo cuando me enteré de Crespa me fue a Liza y de Liza Crespa No podía creer que un amor tan intenso se haya terminado Vuelta de la vida, la vida da muchas vueltas Más encima, metiendo a un tercero No me sirve, ¿cachai? Na que ver, no entiendo cómo hay gente con tanto tiempo libre Que le encanta inventar cagunes pobres Ay, Dios mío, valor No creo que un clavo saca otro clavo ¿Con quién estés? De que tu aboje Ay, Dios mío, me parezco Porque tiene una relación siempre es algo triste Esta pareja que nos tenía a todos entusiasmados Rodrigo Buenra y Dominique Gallego Al parecer, terminó el amor a Alejandro Valle Porque yo, acá, acá no entiendo nada Llegan y se van juntos Y yo encuentro que eso debe estar juntos Eso es maravilloso Eso es maravilloso Ahora sí que sí Oye, es lo que apela toda pareja Partir juntos y terminar juntos Y llegar juntos Pero hablando en serio Me parece súper interesante El tema de, parece que andaban almorzando juntos Las cosas entre ellos no estaban bien Entiendo que ella estaba muy enojada por esos rumores Que vincularon a Wine Rice con Kel Calderón en Las Vegas Y que vincularon también a Dominique Gallego con Álvaro Gómez Y me parece súper interesante el ejercicio que hicimos nosotros Porque la verdad que lo único que había pasado Era que ellos estaban almorzando al frente del canal O sea, en mis 40 minutos Y trabajan juntos Yo perdón, yo he ido a almorzar Acá nosotros estamos acá en Vicuña Maquina con Marín Yo he pasado con la Ale Hemos tenido unos minutitos Y pasamos ahí a Marina Oye, oye Es verdad, pero siempre Oye, pero además Es que pone la maldad frente al canal Con una compañía de trabajo ¿Qué es lo que se come? Por perdón, así ¿Qué se sirven? Ah, un poquito light, una cosita así Se toman una cosita Pablo, ¿por qué se sirven? No maten la magia Perdónenme, querido compañero ¿Por qué no maten la magia? Porque recordemos que Rodrigo y Dominique También eran compañeros de trabajo Antes de empezar su relación Y también iban a almorzar juntos ¿Por qué no podrían hacer? La diferencia, André Le sacan la cuña a Álvaro Gómez Y la verdad que él se le nota en la cara Que está como desgastado Yo siento que está haciendo todo lo posible Por volver con Francini Y va y le cuelgan de nuevo un romance O puede estar cansado Por otras cosas también Yo creo que él está un poquito más arriba Que le sigan colgando chiquillas No se puede arreglar Yo creo que él sigue enamorado a Francini Yo todos los días salgo a almorzar Con alguien distinto Y me encuentro siempre con Javiera Suárez Con personas distintas Y la Yulisa, a lo mejor No voy a decir nada O sea, ¿quién está queriendo decir? Cada uno sabe lo que se puede Se mueve el ambiente, digamos A la hora de almuerzo Bueno, dicen Ustedes saben que dicen Dicen que la hora de infidelidad En Chile, el pic Es a la hora de almuerzo ¿Dónde se vienen los hoteles? Donde está todo pasando ¿Pollito al velador, dices tú? Claro Sí, no sé Depende El carnet de identidad nomás Pollito con papa Tengo una duda Me gustaría volver al tema Del término de la relación De Rodrigo y Dominique ¿Por qué que él habría sido La causante de esta ruptura? Como recién dijiste Este rumor, Ale Lo que pasa es que como ellos Andaban en Las Vegas Justo con esta corrida Exactamente Para esta corrida De una marca Se dice Que por allá salieron A conocer todas las discotecas Ah, ya ¿Y que en esa salida A conocer todas las discotecas Y entre kilómetro y kilómetro Exactamente Habrían tenido Un touch and go Un affair ¡No! ¡Ay, qué rosa! ¡Me gusta! ¡No! Y lo que queda en Las Vegas Se queda en Las Vegas Ahora, Camila, ¿Qué te parece? Porque el loco Wainwright Suelto nuevamente Es un peligro ¿Para qué vamos a estar Con una cosa por otra? ¿Qué le parece Como esta figura De galán Del señor Wainwright? ¿Sabés que yo no sé Quién le puso esa figura De galán A Rodrigo Wainwright? Porque lo que pasa Es que él Como está soltero Y le cuelgan mujeres Día por medio ¡Ay! Y el galán Y la cuestión Pero la mitad De esas mujeres Realmente asume Estar enganchada Con ese hombre O realmente asume Que se ha dado un beso Con él Pero yo creo Que la única Que le puso los límites Y yo creo que Por eso esta relación Tuvo un quiebre O una crisis Fue la Dominica Llego Cuando ellos Así me imagino Yo la historia ¿Se la imagina? Ya Ya, pero ponle Verdad No, no, no Así me la imagino Yo de verdad Había ondas Rodrigo Con Dominique Onda 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 Atracción Peso Posible peso Posible mucho peso Esto se filtra Programa de parándulas Onda O pirólogo Hablando puras pavadas Oh, estás pololeando Nuevo amor En la parándula En la romance En la cuestión Rodrigo En proceso de conocer A Dominique Dice No estoy listo Para pololear Nica ¿Cómo no? Y la Dominique Por otro lado Quizás yo tampoco Pero que lata Que todo el mundo Piensa que este gallo Me está agarrando Para el pandeo Claro Obviamente Entonces era Crisis ¿Y qué pasa? Aparecen estos dos personajes Anexos Que el Gómez Cuarifay Da lo mismo Ah, no, no, no Y ahí Rodrigo dice A ver ¿No le estaré perdiendo Una buena mujer? Entonces ¿Qué pasa? Llega ella en el autito Y él por detrás ¿Le gustó la teoría? Bonita Muy bonita Muy bonita Muy bonita tu teoría De Disneyland Pero baile Como no te den el amor Del mundo Disney Que te metieron Desde muy niña Esa imaginación Bastante privilegiada Pero Quiero decirte Que ellos Empiezan su relación Y quien pilla Toda esta situación Recordemos que fue Nuestra querida amiga Pamela Díaz Que se encuentra En un restaurante Con los dos juntos Y es más Para empezar una relación Recordemos que Rodrigo Era ex amigo De la expareja De Dominique No ¿Sabes qué André? Díselo de acá No tiene nada que ver Oigan Esta historia de amor Aún no concluye Vamos a dejar abierto Por supuesto Y ojalá En esta época del año Vuelvan a retomar Lo de ellos No Que se pasen el verano soltero Y lo pasen regio